Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad te voy a mostrar un juego NFT que vas a poder jugar en tu teléfono móvil que requiere inversión pero que es relativamente barato entrar. Y si es la primera vez que ves mis videos asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video que suba en este canal. Este juego se llama CryptoCars y lo puedes encontrar como te dije en la Google Play. Ya te voy a mostrar cuánto se gana aproximadamente, la inversión que necesitas hacer, entre otras cosas. En base a mi experiencia te voy a decir si vale la pena o no. Bien, lo primero que hay que decirte es que CryptoCars es un juego de la Binance Smart Chain así que vas a tener que comprarlo a través de BNB, a través de PuCoin se puede comprar también. En este caso el token se encuentra en un descenso, se encuentra en una bajada obviamente por los típicos hechos que ocurren en esta clase de juegos. Los juegos NFT casi todos de ellos siempre terminan bajando de valor y ha tenido sus alzas y todo lo demás pero no es un juego que a lo mejor pueda resistir por mucho tiempo. Sin embargo debido a la bajada del token que ya no está en 0.6 ni estos lugares 0.4 está en 0.20 siento que es un buen momento para entrar. De todas formas estos juegos de NFT o este juego en particular es muy fácil. Lo primero que necesitas es comprar CryptoCars Tokens o el token CCCAR que es este que estás viendo aquí que cuesta 0.21 centavos de dólar en este momento. En este caso la forma de jugar el juego es muy sencilla, podemos jugar contra PVP o PVC, o sea jugador contra la máquina que es la que te voy a mostrar que es la forma más natural que he encontrado para ganar dinero en este juego. Ok, cada vez que ganamos nosotros una carrera se nos pagan en puntos de experiencia, materiales y también tokens del propio juego. Nosotros podemos vender y comprar nuestros carros y también podemos ir mejorándolos cada vez que nuestro carro gana suficiente cantidad de experiencia. Podemos utilizar materiales para subirlos a nivel. Estas subidas a nivel pueden incrementarse en tipos de, por ejemplo en velocidad, poder, drift y full. A mayor cantidad de combustible tenga un vehículo, mayores van a ser las ganancias que te da ese vehículo. Como puedes ver hay diferentes tipos de carros, se encuentran carros raros, comunes, limitados, también existen supercarros que en este caso es el que yo compré. ¿Qué se puede hacer con el token CryptoCars? El token CryptoCars se utiliza para hacer staking o para traer en exchanges centralizados como el de Pucoin. Y también se puede utilizar como pago en dentro del juego, recompensa por hacer misiones y torneos. Para jugar lo que tienes que hacer es darle clic aquí donde pone Play Game. Esto lo vas a hacer a través de tu teléfono móvil o a través de tu computadora. Una vez que vayamos allí te va a pedir exactamente que verifiques, que te conectes tu dirección de Binance Smart Chain por aquí. Como podemos ver dentro de la propia página web tenemos la posibilidad de hacer unboxing de nuevos carros o comprar carros para poder empezar a ganar. Podemos hacer staking de nuestros tokens cscar, podemos hacer carreras virtuales para hacer farming de tokens cscar, podemos ganar tokens cscar utilizando el juego que ya está disponible en Android y en iOS. Vamos a tener nuevas actualizaciones como por ejemplo car upgrade, car staking, pvp racing, también vamos a poder hacer como una especie de beca. Donde vamos a poder prestar nuestros carros para que otros jugadores jueguen con ellos y nosotros obtener beneficios. También tenemos la posibilidad de hacer apuestas en carros, por ejemplo podemos apostar en esta cantidad de cualquiera de estos dos carros dentro del propio juego y podemos generar una muy buena cantidad de cars en esta clase de apuestas. Dentro del apartado de cars en la página web tenemos la opción de hacer un unboxing de un nuevo carro. Esto nos va a dar un carro que sea completamente aleatorio. El precio de este en este momento se encuentra en 600 cscar. Para el momento de este video son 127 dólares. Pero tienes la posibilidad de obtener probablemente un carro común así que no te aconsejaría mucho irte por este de 600. Sin embargo puedes tener un 10% de chance de obtener un carro raro. Los carros que compres aquí no vas a poder venderlos en los próximos 7 días y solamente los usuarios con al menos 2 carros pueden comprar la caja. Aquí puedes observar que yo tengo este carro. Este carro yo lo puedo personalizar aquí en esta parte. Lo puedo vender, puedo cambiarle el nombre, etc. Aquí puedes ver la experiencia, aquí puedes ver el nivel que tiene 16, nivel 16, experiencia tanto. Fuel tiene 75. Para un fuel o un combustible 75 esto te rinde para hacer 4 o 5 carreras más o menos. El poder te da esto dependiendo de la cantidad de poder también te da mayor cantidad de tokens. O sea puedes ganar mayor cantidad de tokens a partir del speed de sexto. El drift es que tan fácil el carro puede moverse de un canal a otro. En este caso yo he jugado bastante con este carro y este carro ha acumulado recompensas. Para yo reclamarlas que son las recompensas que se juegan dentro de la versión móvil hay que darle clic aquí donde pone rewards. Aquí puedes ver todas las carreras que yo he realizado. Todas estas tienen que ver con el modo de juego en el teléfono. Y aquí puedes observar que a medida que va pasando el tiempo yo puedo reclamar esta cierta cantidad de tokens card. Por ejemplo el 18 de septiembre gané justamente 43 secar. El 21 gané 21. Esto es lo que usualmente gano por partida 7,5 secar porque el juego es muy difícil. Y la posición en la que termino es de segundo. La posición se determina por la cantidad de tokens prácticamente que hayas recolectado para ese momento. Así que bueno mientras más tokens recolectas, que los tokens los recolectas jugando. Mayor van a ser las cantidades de cards que vas a obtener. Sin embargo si tú reclamas estos cards muy pronto. Por ejemplo el mismo día que los ganas. Te van a quitar prácticamente la mitad de los de los de cards. Entonces estos tokens no los puedes reclamar todavía. Bueno no sería lo aconsejable. Lo ideal sería que dejaras pasar más o menos como una semana o dos semanas. Para que no te quiten tanta comisión. En este caso yo no las voy a reclamar. Porque estas me van a quitar 10% de comisión. Y yo no quiero que me quiten absolutamente nada. Así que para poder subir a nivel nuestro card tendremos que darle clic en rewards. Y darle clic en claim. Cuando damos clic en claim se nos van a atribuir los tokens card. Y también la experiencia. En este caso para el 18 de septiembre yo hice un total de 10.43 secar. Que vendrían siendo aproximadamente 9 dólares. El 21 de septiembre no gané mucho. Aunque yo siento que un día normal podría ser este. 33.5 secar. Que sería aproximadamente 7 dólares por día. Que es lo que estoy haciendo aproximadamente en este juego. Así que bueno esto lo es por carro. Aunque esto depende también del carro que compres. Para comprar un carro tienes que obtener el token en el aquí en Pucoin. Te voy a dejar en la descripción de este video. El token, el contrato del token. Para que lo puedas comprar en Pucoin. O lo puedes comprar en Booket Finance. Como tú quieras. En este caso aquí tenemos la posibilidad de listar los carros por el precio más bajo. Puedes ver que puedes comprarte un carro por 698 car. Ok. Puedes comprarte un carro. Estos son carros comunes. Sin embargo creo que han subido bastante de precio. Porque cuando yo compré el mío estaban en 300 y 200. Ok. Así que bueno. Para comprarte los diferentes tipos de carros. Tienes que darle clic aquí donde pone al car. Seleccionas cuál es el que quieres. Yo compré un super carro. Este super carro me costó 1050. Esto fue lo que me costó a mí como 1050. 1050 venderían siendo aproximadamente unos 226 dólares. Yo siento que esto vale muchísimo la pena. Porque son carros muy buenos. A diferencia por ejemplo de estos de los clásicos. Que los clásicos te cuestan 600 o 690. Ok. Sería una diferencia aproximada de menos de 100 dólares. Yo siento que vale la pena muchísimo comprarse un carro. De estos super carros. Y los carros raros pues tienen obviamente a mayor cantidad de fuel. Con ellos puedes ganar mayor cantidad de tokens. Pero estos super carros sí son bastante caros. Este cuesta 1520. Por lo tanto estamos hablando de una cantidad aproximada. No fija. De unos 300 dólares. Que también yo creo que es un buen punto de entrada. Porque te da un extra de juego ¿no? De jugada. Y yo siento que son muy buenos estos carros raros. Ok. Son bastante económicos. Si te pones a ver a diferencia de Axis Infinity y otros juegos más. Este es un carro bastante económico. Una vez de que los compras. Tienes la opción también de stackear tus C-car. Aquí puedes ver el tipo de farming o el tipo de pool. Donde puedes hacer el C-car. Aquí puedes ver el tiempo de bloqueo. Esto se llama el nombre del pool. El APR. Las ganancias aproximadas que puedes tener. Aquí te pone el mínimo. La cantidad mínima de staking. De tokens C-car. Que tienes que colocar. En este caso el mínimo de staking aquí es 500 tokens. El tiempo de bloqueo es de 5 días. Eso quiere decir que en 5 días. No puedes retirar los tokens. Y aquí te pone el HAP máximo. O la cantidad máxima de tokens que se están stackeando en este momento. Aquí tenemos también la sección de Auction. Sin embargo yo no la recomiendo demasiado. Porque tiene que ver más que todo con apuestas. No, así que yo no recomiendo mucho colocar apuestas aquí. Sino simplemente obtener el token y ya está. Dentro de las próximas actualizaciones se va a venir el Car Workshops. Donde me imagino que vamos a poder hacer otro tipo de mejoras y cosas con nuestro carro. Así que una vez de que ya tengas tu carro. Deberían aparecerte aquí en la sección de Cards. Así como tengo yo el mío. Luego de que ya lo tengas. Lo que tienes que hacer es simplemente darle clic aquí en donde está el token. Le vas a dar un clic. Te va a llevar a la parte de tu cuenta. Aquí puedes ver que nos aparece un montón de información. En este caso pues lo que tendrías que hacer simplemente es comprar el token. Si quieres depositarlo para comprar el carro. Tienes que comprar el token primero. Por ejemplo aquí en Pucoin compras tus cantidad de tokens que quieras. Luego te vienes a la página de CryptoCards. Seleccionas aquí el token para que te lleve la cuenta. Le vas a dar clic aquí donde pone depositar. Y aquí vas a colocar la cantidad de tokens Cards que hayas comprado en Pucoin. Por ejemplo si compraste 1000. Pones 1000. Y una vez de que le das clic en OK. Él te va a traer tu billetera de Metamask o la billetera de Truss Wallet. Y te va a hacer el depósito automáticamente. El depósito no toma más de 5 minutos. Y una vez de que tengas el balance acreditado aquí. Puedes irte al Marketplace. Comprar tu carro. Una vez de que lo compraste. Entonces vas a tener que darle clic aquí. Le pone Mobile Game Account. Aquí vas a tener que crear un nuevo username y un password. Que esto te lo genera automáticamente el juego. Eso quiere decir que cuando tú le das clic en Generar. Él te va a mostrar un username y un password. Que te va a pedir la aplicación móvil. Luego de que ya tengas esta información aquí. Te vas a ir a la Google Play Store. Una vez aquí en la Google Play Store. Vas a escribir CryptoCars. Perdón. CryptoCars. Así. Y vas a descargar esta que se llama C-Car. Le vas a dar un clic. Y vas a instalarlo en tu dispositivo móvil. Como puedes ver es muy sencillo. Y la verdad es que es bastante divertido. Y las carreras no duran más de 20 minutos. Al día que le vas a dedicar a este juego. A continuación te voy a mostrar un gameplay. Para que veas cómo es el juego. Y para que veas también lo difícil que es. En este caso puedes ver que al abrir el juego. Ahí aparece el carro. Tenemos la opción únicamente de darle Back y Start. Una vez que le das clic en Start. Te muestras las estadísticas del carro que ya tienes. Y el juego comienza así. Como puedes ver es bastante complicado. Lo único que necesitas hacer es. Recolectar las moneditas que aparecen por ahí en el carril. Y tienes que tener cuidado porque. Dentro del juego los carros se mueven aleatoriamente. Es decir que los carros no son fijos. Sino que ellos pueden moverse izquierda y derecha en cualquier momento. Y lo pueden hacer más de dos veces. Por lo tanto el juego es muy muy difícil. Pero sin embargo si viene siendo un juego bastante divertido. Así que ya que entiendes cómo funciona este juego. Espero que te haya gustado. Recuerda darle me gusta a este video. También compartirlo. Comentarme. Y por ahí vemos si hacemos también. Un airdrop de token C-Card. Para regalarte un carro gratis. Cualquier pregunta que tengas. Déjamela saber también en los comentarios. Únete a mi grupo de Telegram. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete!